Bien, y los estudiantes del colegio José Ramón Cantera llegaron puntuales a su primer día de clases. Angie de Gracia nos cuenta cómo transcurrió esta jornada escolar. Bajo medidas disciplinarias, el colegio José Antonio Ramón Cantera abrió sus puertas a los más de 1.600 estudiantes afectados por la pérdida de clases durante tres semanas, debido a retrasos en los trabajos de reparación del plantel. El director encargado, Jorge Pérez, mostró los trabajos realizados en los baños, cafetería y losa. Reconoció que falta mucho por hacer, por ello tendrán una partida extraordinaria de 30.000 dólares. La más renta, por lo pronto, es el resanamiento de la losa del segundo alto. Queremos hacer la ampliación de la cafetería, la seguridad perimetral de los muchachos. Mientras los estudiantes y profesores trataban de recuperar el tiempo perdido en las aulas de clases. Algunos padres de familia exigían ingresar al plantel para conocer el avance de los trabajos. Los acudientes no quedaron conformes con las reparaciones, por ello pidieron a la ministra Marcela Paredes de Vázquez mejorar el colegio. Bueno, que arreglarla más. Dicen que no hay silla, que estén pendientes a esas cosas y que bueno, que vamos a ver para ver si la escuela, la ministra no deja la escuela de Remón Cantera olvidada. Cada profesor determinará qué método va a utilizar para recuperar las clases, teniendo en cuenta los días libres que se avecinan, producto de la Semana Santa y celebración de la cumbre. La reparación de la losa, la ampliación de la cafetería y otros temas son los que quedan pendientes por atender en el Colegio José Antonio Remón Cantera. Angie de Gracia, Next Noticias.